La PGJTAM informa que fue vinculado a proceso Jesús Leopoldo N. por el delito de robo a comercio con violencia. La presidente del SENDEL PRI, Claudia Ruiz, realizó una visita de trabajo a la militancia de su partido en Matamoros. Con motivo de la celebración del Día del Niño, el presidente López Obrador invitó a su conferencia a niñas y niños para que asistieran al diálogo. El presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que la postura del país en cuanto a los conflictos internos que se registren en otras naciones del mundo sigue siendo la misma, no interferencia. Este martes se han registrado varios enfrentamientos en las calles de la capital venezolana, en especial en los alrededores de la base aérea La Carlota. Un fiscal de Distrito Nueva York ha negado la solicitud de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán de repetir el juicio. Con este truco ahora podrás ver anónimamente las stories de Instagram de las personas a las que sigues en esta red social.